Número 44, número que ha pedido el jugador. Voy a estar aquí, calentándote hasta el fin. Y si es de pelearme, ya hay un trigo. Tú vas a salir, a dejar todo por mí. Vamos, Barça, pongan huevos. Y si es de pelearme, ya hay un trigo. Tú vas a salir, a dejar todo por mí. Vamos, Barça, pongan huevos. Voy a estar aquí, calentándote hasta el fin. Y si es de pelearme, ya hay un trigo. Tú vas a salir, a dejar todo por mí. Vamos, Barça, pongan huevos. ¡Sí! ¡A la recopilación! ¡Número, cinco! ¡Muy concentrados! Un poquito de alegría, un poquito, ganó el Barça, ganó el Barça.